el bronce lleno de gala ayer segundo walkout consecutivo cortesía del señor Juan Soto Pacheco, sí señor, la bestia Soto con un hip por el señor Stop dejó tendidos a los Rex Sob de Bosto, archirrivales ya un poco minimizados a estas alturas del torneo, pero rivales al fin, los Yankees ayer obtienen una ganancia importantísima para alejarse de los Orioles de Baltimore a dos juegos, la ganancia número 85 por 62 derrotas en este juego se combinaron todos los factores perfectos, bateo oportuno, picheo, sobre todo el relevo, estuvo impecable, la actuación de Néstor Cortés comenzaba con un dejo de polémica, dadas las declaraciones en el pasado, sin embargo, el cubano se embraguetó, como dicen en Venezuela, con Boston solo permitiendo un honrón de el señor Jansen, sin embargo, en el inning número 5, cuando le conectaron el honrón, hay cosas para notar de Néstor Cortés, Néstor Cortés que siempre o un porcentaje altísimo de cada uno de sus encuentros recibe honrones, es con Gary Cole los lanzadores que más honrones han recibido en la temporada, sin embargo, hay muchos que piensan que esta actuación le lava la cara, es mi opinión, no basta con esta actuación, las que vienen, no, pienso que la suerte esté echada para el señor Cortés, debería entrado el playoff e ir al bullpen, porque insisto, es más la utilidad en el bullpen que siendo abridor, ¿por qué? Porque los Yankees tienen exceso de brazos para abrir encuentro. Este juego estuvo colmado de emoción, llegando incluso a entradas extras, empatado uno a uno, cualquiera hubiese ganado, pero resulta que no contaban con la astucia del súper bullpen que se comportó a la altura. Fíjense ustedes, hay que resaltar, la mejor actuación para mí del bullpen fue el señor Hamilton. Hamilton, y digo Hamilton, no porque haya lanzado un in-in y dos tercios, no, es por la actitud de el señor, estuvo intratable. Ese es el Hamilton, ¿verdad? Que necesita el equipo para cerrar los encuentros. Yo no entendí nunca cómo colocaste a los cerradores, perdón, a los de, a los relevistas del bullpen de manera, si se quiere, para mí fue al revés, porque si vamos a, vamos al caso, Néstor Cortés lanza cinco inis, permite tres y una carrera, tres bases por bola y poncha nueve. Su efectividad bajó considerablemente a 3.90, ya es aceptable, perfecto, pero luego traes a Hamilton para que te lance un in-in y dos tercios. Luego, Tim Hill para enfrentarse a los zurdos, que déjeme decirle, también se vio bien y cada día se consolida como un lanzador que domina a los bateadores zurdos. Para luego traer a Tim Kaley, que fue el menos efectivo, sin embargo, no permitió mayores libertades. Y cerrar nuevamente con Clay Hall, que a la larga, increíble, fue el ganador del partido. Pero entonces, ¿qué estamos hablando? ¿O es que le vas a dar una nueva oportunidad a Clay Hall? Tú hablas para atrás y para adelante. El señor boom tiene esa característica. Un día te dice una cosa, lo ratifica y al día siguiente hace totalmente lo contrario de lo ratificado. Creo que Hall, para ganar mayor confianza, ¿verdad? Ayer la entrada de Hall al Yankee Stadium fue un poema. Lluvia de abucheo. Era increíble. Tuve un déjà vu porque me hizo recordar muchísimo cuando en sus últimos juegos con Yankee, Chagman entraba y eso era horrible. Tarde o temprano Chagman va a tener que decir no o en una entrevista o en un libro, pero él va a tener que hablar de qué fue lo que pasó verdaderamente con los Yankees de Nueva York. Por qué le perdieron la confianza y por qué salió por la puerta de atrás. Porque esa es la verdad. Yo he visto varios portales que se han atribuido. No, ya yo hablé con Chagman. Chagman me dijo Chagman no ha hablado nunca de ese tema, no ha dicho nunca la razón. Siempre es la misma respuesta común, te lo te lo evade, pero no va al grano. ¿Por qué? ¿Qué pasó exactamente? Eso nunca lo ha dicho. Pero bueno, no los voy a aburrir con esas historias que ya forman parte del pasado. Cosas para resaltar. La defensa muy buena, pero hay una jugada y no es precisamente de los Yankees, que es de Carita Deber. Fíjense ustedes el detallazo. Si ustedes quieren minimizar a Boston. Tienes que dominar a Debers y a el señor O'Neill, porque el señor O'Neill increíblemente, si ustedes se fijan en su en su hoja de vida, si ustedes se fijan en sus números de este año, se van a dar cuenta de algo curioso. El señor tiene 30 jorrones y apenas 59 carreras impulsadas. Es increíble. Yo he visto jugadores con 10 jorrones, con más de 60 jorrones. Caso Chiso. Fíjese Chiso. Chiso tiene sumamente con más de 20 impulsadas adicionales que el señor O'Neill. Y Tyler O'Neill se caracteriza por dar jorrones sin gente en base. Es increíble lo que ese señor este está haciendo esta temporada. Es un poder descomunal y déjeme decirle que ese señor estuvo hace dos años candidateado para entrar en los Yankees. Yo creo que no se dio ese cambio porque los Yankees a última hora no no accedieron, perdón, a dar algunos prospectos como siempre. Y bueno, pero estuvo a puntico de estar porque formaba parte de los cardenales de San Luis y se vino Harrison Bader con ese famoso cambio pelo a pelo con Montgomery. Ya ustedes saben a dónde fue a parar ese cambio y dónde están ambos jugadores. Pero bueno. El señor Chris Baird. Estuvo bien el lanzador de Boston. El que pagó los platos rotos fue el relevista Wikowski. Horrible. Ese es un relevista deficiente. No. Es para muchos el Clay Hall de de Boston. Cosas que pasan. Tenía tiempo que no veía un doble play como el de Carita Devers. Un doble play increíble ante un batazo de Aaron George. Lo que salió del bate de George fue un misil increíble. Los reflejos de Carita para los que piensan y dudan de la habilidad de Carita en la tercera base. A mí me parece que es un tercera base por encima del promedio. Claro, cuando tú comparas a Carita con José Ramírez, ahí tiene un tema. José Ramírez eterno MVP de la americana en cualquier momento, en cualquier temporada, eso se va a dar. Siempre el señor José Ramírez está poniendo los números y siempre hay un jugador que se le atraviesa. Pienso que mientras el señor Aaron George esté poniendo números, ese sueño de el señor José Ramírez de ser MVP de la americana, creo que va a ser un poquito cuesta arriba porque el MVP de este año ya ustedes saben, tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. Cosa curiosa, Anthony Volpe falló dos veces con tres hombres en base. Claro, habían dos aos, pero el bajón considerable que tiene Volpe. Hay que hacer sus ajustes. Volpe que se ha visto a la defensiva un poco errático al punto de que tiene tantos errores como el señor Gleyber Torres. Gleyber que en el juego de hoy colocó a su equipo en la punta desde el primer inning con un honrón por el Rayfield hasta que en el inning número 10 el señor Soto mató la partida. Juan Soto para los detractores que creo que hay muy pocos y otros envidiosos porque si usted puede hablar de Soto de que su defensa no está a la altura, de que es lento, de que su brazo está en promedio, pero algo que nunca, pero nunca usted va a negar del señor Juan Soto es que está hecho para esto. Juan Soto desde el momento que se puso en el honrón, ya uno sabía que iba a matar la partida porque es su naturaleza. Cualquier otro jugador probablemente hubiese fallado, pero Juan Soto, que está acostumbrado a estos escenarios, dijo no señor, se acabó la película, no queremos más comiquita, vámonos para la casa y ahí está el batazo resolviendo. Él te puede ganar el juego con una base por bola, con un honrón, con una extra base, con un toque de bola y con con un hit, como hizo en el juego de ayer. El señor Soto, que leí un reportaje en días pasados, se reunió con las estrellas. Se acuerdan ese juego en donde estuvieron celebrando el último campeonato de los Yankees, donde estaban estrellas, estaban todos, Mariano, Jorge Posada, Jeter, Sisi Sabatia, entre otros, y el señor Ale Rodríguez. Parece ser que el señor Soto tuvo una reunión con todas estas estrellas. Vaya usted a saber que habrán conversado. Lo que sí creo que estas estrellas hayan hecho es insinuar en el mejor de los casos a Juan Soto la trascendencia que tendrá su carrera de firmar con los mulos por 10 años, por 12, por 14. Pensar que Soto no va a cobrar como mínimo 500 millones. Es una fantasía. Juan Soto, el problema de Juan Soto no son los millones. El problema de Juan Soto es la durabilidad del contrato. Si va a ser de 10, si va a ser de 12, si va a ser de 14. Yo me inclino, tomando en cuenta a los Yankees y tomando en cuenta a su agente Scott Bora, que ellos, Bora va a pulsear hasta los 14 años. Porque él no va a permitir que Soto 10 años con 25 y tenga 35 años y se quede sin empleo. Uno no sabe qué puede ocurrir. Sin embargo, pienso que Scott Bora va a asegurar el pan de los muchachos y va a conseguir un contrato creo que hasta el final por 14 años. Estarán los Yankees dispuestos a darle a Soto lo que a bien pida el señor Bora. Yo creo que sí, ahí debe haber una buena negociación. La disposición de Juan Soto, y esa es mi opinión, de estar con los Yankees y lo he dicho muchísimas veces. Juan Soto quiere ser un Yankee. El que está entrabando todo es el señor Scott Bora, que a él no le interesa ninguna trascendencia de Soto a la posteridad, no le importa. A lo que le interesa es el billete y pensando de esa forma es que se ha ganado su reputación. Pero Juan Soto, y siempre lo recuerdo, es el jefe de Scott Bora, no al revés. Soto será Yankee porque él quiere ser un Yankee, no porque lo convenzan. Claro, una ayudita no está de más, pero los Yankees van a hacer todo lo que esté a su alcance para obtener los servicios del dominicano. Hoy se viene otra jornada en el Yankee Estadio. Están anunciados el señor Claire Smith por los Yankees y creo que el señor Tyner Hook por Boston, si bien no me equivoco. Esta será otra especie de experimento con el señor Smith, al igual que el señor Néstor Cortés, candidatos para el bullpen. Pienso que la decisión ya está tomada. Pienso que es lo mejor. Ya los Yankees saben que el señor Luis Gil debe formar parte de su cuerpo de abridores. Amén de los tres lanzadores con jerarquía, el señor Guerricol, Rodón y Strowman. Por falta de abridores, no es. Y si el cuerpo de cerrar de el bullpen se comporta como lo hizo ayer de manera eficaz, creo que los Yankees van por buen camino. Pidamos a Dios que tanto hechizo en la tercera como Gleyber en la segunda. Sigan así y hagan los ajustes necesarios para no seguir cometiendo errores costosos que le puedan. ser de manera inefectiva al equipo. Ok. Sin más que hablar. Aquí está el score dos a una. Los Yankees, bla, 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 bla. Ya ustedes saben quiénes batearon. Casualidad de la vida. Berti volvió a ser el corredor. Emergente que anotó la carrera ganadora. El señor Jason Domínguez y no me quiero ir antes de hacer esa mención. Ayer yo vi a un Jason Domínguez, sobre todo en el primer turno donde conecta el inatrapable. Un Jason Domínguez que se ve en el home con una madurez impresionante. El lanzador hizo como tres envíos que cualquiera se hubiese embarcado, pero demostró madurez, una vista y paciencia, disciplina en el plato. Si ustedes ven y suman Jason dominicano, novato en los Yankees, cuál es la gran diferencia de Jason Domínguez del pasado, o sea, a finales del año pasado y el Jason Domínguez que está hoy probablemente un año más de experiencia. Es indudable, pero la figura de Juan Soto para Jason Domínguez no es cuento. Fíjense ustedes. Ustedes creen que Jason en ese dogao no buscará el consejo de ese maestro del home como lo es el señor Juan Soto. Un maestro de la zona de Estray impresionante y un hombre con una disciplina increíble. Yo pienso que la ayuda de Juan Soto en muy corto tiempo se hará notar. No solamente en Jason, sino en muchos jugadores, incluso veteranos de los Yankees de Nueva York. Juan Soto desde todo punto de vista fue una visión positiva para este equipo. Siempre lo dije y lo mantengo. Me despido. Nos vemos en el segundo juego de esta serie. Serie que promete. Fíjense ustedes este detallazo mi gorra de hoy. Detalle, cortesía de mis hijos que me la regalaron en el cumpleaños. Pero bueno. Que vive el baseball. Nos vemos en el próximo video. Y se me olvidaba. Feliz cumpleaños. Edincito Junior. Hoy son 21. A celebrar. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.